Todos los caminos conllevan a Roma, si tenía este famoso dicho. Yo todavía no llegué, pero si no llegué, no te hice. Pero, obviamente, todas estas conversaciones que hemos tenido conllevan al encuentro entre los dos monstruos más famosos de la historia del cine. Entre Oriente y Occidente. Entre Oriente y Occidente, Dios Rey, Chambo, Adalto, Botarga, Botarga. Vamos a hablar de King Kong contra Godzilla, la original. Porque alguien dijo que no la había alcanzado, pero también nos estrenamos. Sí, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo le vamos a hacer estudios? King Kong contra Godzilla. Es muy curioso porque, como me dices, viste la versión americana. Esa es la verdad. O sea, King Kong contra Godzilla tiene, igual que Godzilla, una versión americana y una versión japonés. En el caso de la versión norteamericana, yo la recuerdo haber visto mucho de niño. Y hicieron una película que me aburría de niño. Y ya tenía mucho tiempo yo sin ver King Kong contra Godzilla. O sea, era un referente. Y la vi ayer y me gusta mucho. O sea, me gusta mucho la versión japonesa. Pero tú me dices que la versión americana no te gusta. O sea, compartes ese mismo sentimiento que yo tuve cuando era niño. Me estás diciendo que soy el deus niño. Voy a tener una conversación conmigo mismo. Como estas últimas dos semanas, básicamente ha sido esto. Sí, la versión americana. Estas escenas que de hecho están aquí apareciendo en estos momentos. Que son de el medio, la televisión. Que son incluso mal logradas. En muchas profesiones, el montaje, de hecho, creo, te puedes llegar a perder un poco. Es muy tedioso. Exactamente. Y eso hizo que me desconectara mucho. Además de que eso hace que pierda ciertos elementos. Que estoy seguro que vamos a abordar. Pero que tiene que ver con la crítica. Mira, para ver un poquito de la concepción de esta película. Ya lo había comentado en el de King Kong. Cuando King Kong llegó en el 60. Sigue siendo un éxito de taquilla en Japón. Entonces, se estrada de manera formal. Posterior a la guerra. Eso se acumula junto con el propio Will Sobrien. Que habíamos mencionado que es el que hizo los efectos de King Kong. Él manejaba mucho, básicamente, cuando se desglosó la cuestión de derechos de autor de King Kong. Pues él quedaba como el autor de la bestia como tal. O sea, visualmente. Empiezo a hacer varias películas de stop motion. Empiezo a trabajar incluso con uno de sus alumnos. Que es Floyd Harryhausen. Que ya es más conocido. Él hizo los efectos de Fúria de Titanes. De Sinbad. Y de otras películas maravillosas. Entonces, él empieza a proponer una película que se llamaba King Kong contra Frankenstein. Esta película lo que iba a poner era a King Kong enfrentándose con un monstruo creado por el Doctor Frankenstein. No precisamente el monstruo de la universidad. Y siempre hay que aclarar eso. Que sí se llama Frank. Es canon y se llama Frank. Pero eso es otra conversión con nosotros. Unos cuantos meses cuando cumpla la ventaja. Entonces, él propone esta película. Los monstruos se van a pelear. Se van a enfrentar con el Golden Gate. Y se van a caer. Esa era la propuesta. Y de hecho hay bocetos. El monstruo de Frankenstein. Una especie como de... Ballena, lagarto. O sea, una mezcla de muchos animales. Ok. Y pues no... ¿Cuernos de unicornio? Sí, tenía una especie como de cuernos. Ah, fue curioso. No, sí tenía cuernos. Entonces, él trata de conseguir inversores. Y no lo logra. O sea, porque nadie quiere dar un precio. Entonces, se lo propone a uno de sus productores. Empieza a manejar el producto fuera de Estados Unidos. Y es cuando llega a oídos japoneses. Y los japoneses, en primera, les encanta Inko. Más que Godzilla. Porque Godzilla lleva como siete años sin hacer una película. Desde que salió Godzilla Brakes Again. Lo dejan en un iceberg. Y así se queda apagado. Ya no querían saber nada del monstruo. Pero esto va en relación. También porque Toho estaba en celebración de su tres aniversarios. O sea, la empresa. Entonces, dicen. Ok. Yo creo que es un buen momento. Para ver si hacemos una película. De nuestro monstruo. Que es popular. Afuera de Japón. Con el monstruo que queremos. Que es King Kong. Qué curioso. Ah, ellos no querían a Godzilla. De hecho. O sea, cuando ellos aceptan. Ok, hacemos esto. Que sea King Kong contra Godzilla. En primera, mandan al carajo Glitz o Ryan. Pobrecito. O sea, él nada más propuso la idea. Él propuso la semilla. Y no tiene nada que ver con el proyecto. Entonces, empiezan a desarrollar esta película. Imagínate. Perdón. Imagínate la reunión. O sea, hace todo el speech. ¿No? Y le dicen. No nos interesa. Muchas gracias. Puedes retirarte. Y cuando se va. Oye, ni si no tenemos a la cocina. Sí. De que el señor ya no estuvo en las conversaciones. Simplemente él aportó la idea. Pues su productor. Pero consiguen los derechos de parte de la RKO. Y los derechos son caros de King Kong. Y hay ciertas cláusulas que tienen que seguir. Como el hecho de que King Kong tiene que enamorarse de una mujer. Y tienen que escalar un edificio. Que eso ya después aparece en la película. Sí. Fue tanto el costo de los derechos de King Kong. Que tuvieron que abaratar ciertas cosas. Ajá. Entre las que se encuentra el aspecto de que... Pues en la película sí hace mucho uso. Nada sutil de Blackface. Sí. Sí. Porque generalmente los aldeanos que vivían en Hong Kong. Iban a ser de Sri Lanka. Ok. O sea, iban a ser gente con rasgos morenos. Ajá. Pero no pueden conseguirlos porque el King Kong costa mucho dinero. Entonces lo que quieren hacer es, bueno, ya píntalos, píntalos. Y sí se nota mucho. Es especial porque al ser una película a color, todos estos elementos... A lo mejor si hubiera sido una película a blanco y negro, que yo siento que le hubiera aportado cierta magia también a la película. Si le hubieran dicho, no, pues no vamos a ser la color, vamos a ser la blanco y negro. Pero es que también estaba ese asunto de, va a ser la primera película a color de los dos mangos. Va a ser la primera película a color de King Kong. O sea, eso es lo que querían. Olvídate de Godzilla, porque no les importa. King Kong era lo que querían hacer. Sí, y se nota en la misma botarga. Sí, que de hecho al propio Honda no le gustó. Entonces consiguen a Ishiro Honda, que ya había hecho Godzilla, Godzilla Rates Again. Había hecho otras películas con Toho. Es un director bastante, como... Siempre está encasillado en estas películas de Caillou. Pero la verdad es que es un director muy popular. Y la verdad es que es un director que sabe como agregar cierto tono crítico y dramático a sus películas. O sea, no nomás son hombres en botarga peleándose. Siempre hay como una situación muy ácida o reflexiva. Pero que pueden no lograr entenderse. Sí, o sea... Ese es el problema, porque si tú no la ves con ese enfoque, los personajes te parecen una burla. Sí. Pero no una burla en cuanto a críticas, sino una burla de la persona que no le sale. O sea, es como... Fútil, estando dentro. Y sobre todo tú que viste la versión americana. Porque como que siento que ahí el mensaje se diluye mucho. Entonces, a partir de esta génesis, imagínate. Si ya habían trabajado mucho en este esmero de conseguir al monstruo, pues también empiezan a decir, ok, nuestras películas de monstruos no son tan efectivas como nuestras películas de comedia. O sea, de hecho, casi la mayoría de las películas que Toho hacía eran películas cómicas. Entonces decían, ok, vamos a hacer una película de comedia, una película como para niños, para que la gente la vea, en relación con nuestro aniversario. Hay varias películas que se estrenan en relación al aniversario de la Toho. También está, si no me equivoco, Sanyuro de Kurosawa, ese mismo año. Y traen a Honda para que haga esta película. Honda revisa también un poco el guión, no puede cambiar mucho. Pero lo que encuentra atractivo no es la pelea de monstruos en sí, sino los humanos. Porque él quiere representar... Él, de hecho, lo menciona en varias entrevistas, que le parece estúpida la pelea. Es una pelea estúpida. A mí lo que me interesa es mostrar como los humanos y la intención de que vean esta pelea. Y, por lo menos en la versión japonesa... Es que no recuerdo mucho la versión americana. Pero recuerdo mucho que la japonesa empieza de manera muy, muy buena. Estás viendo un programa que detiene la compañía farmacéutica. ¿Y el programa de qué se trata? Se habla de un problema en Chile. Ah, bueno, esa es la versión americana. Sí, porque en la versión japonesa empiezan a hablar de los problemas del calentamiento global. Y luego pasas al señor Taco, que es el dueño de la farmacéutica. Y está aburrido. Está aburrido porque están hablando del calentamiento global. Entonces, ahí, de inmediato, Honda está describiendo la intención. No solamente de la película. Es muy metanarrativo eso. Ajá, porque está hablando de que no nos interesa la problemática que puedan presentar los humanos. Nosotros queremos ver madrazos. Y eso es literal lo que pasa. Y que no alcanzas a percibirlo tan fácil y tan... No que sea tan fácil, sino que no alcanzas a percibir en la película americana. Sí, porque de hecho en la película americana lo que ponen con el terremoto es como dar a entender que hay una especie de movimiento tecnológico que es para el despertar de Godzilla, en cierta manera. Aparte del tonero que se cae ahí estrellando. Pero es como delator. Y la versión de Honda es muy crítica en ese sentido. Entonces, a partir de eso ya... El doctor... No, el doctor no. El señor Taco. El señor Taco. Contrata a sus empleados que nadie quiere trabajar en la empresa. Entonces, todos los trabajadores están cansados de hacer algo tan banal como un programa de televisión donde no aporta nada. De hecho, el protagonista tiene a su hermana y su hermana tiene una pareja que cuando van a comer, es muy gracioso eso, que él se siente frustrado porque es un camarógrafo y también trabaja como un baterista porque ha necesidades. Y su cuñado es inventor de un hilo que no se rompa nada. Y aparte trabaja en un barco. Los dos van a ir en una expedición. Pero mientras que el otro va en una expedición científica, militar, el otro se siente frustrado porque tiene que ir a una expedición de un trabajo que no hay cosas. Y también hay cosas muy curiosas. Ahí Honda no está representando esta... Porque sí, como mencionamos, es una cuestión entre Occidente y Oriente. Sí. Pero no es agresivo con el Occidente. No, de hecho, en la versión americana sí es agresivo con el Occidente. Sí, están notando mucho eso. Ajá. Pero aquí hay muchas cuestiones muy curiosas porque cuando entran a la casa de la novia, digo, de la novia, de la hermana, llegas y lo primero que ves son viniles de artistas americanos en la pared y que comen un bistec con papas muy americanas. Y con cubiertos, con cubiertos. En Japón no se come con cubiertos. No. ¡Ah! Tengo una revelación en estos momentos. Sí, es cierto. Sí, no lo he pensado. Sí, es... Es... Interesante. Es un detallito que va poniendo... Es una película muy entretenida en este sentido. Es muy ácido. O sea, uno no pensaría eso en una película. Sobre todo porque él te tiene como esta noción popular de que la película se ve... Y es que el detalle está en que si lo ves como un enfoque oriental al ver este mensaje, dices, ok, algo hay en el discurso. Pero si lo ves en una versión americana, dices, no, quieren imponer incluso su ideología. Sí, pues de hecho está la parte del cerebro, ¿no? Nuestro monstruo es más listo. Irónicamente no es un monstruo en siempre caso. O sea, es un monstruo que está en una isla a la que llegan y... De hecho, los americanos en la versión americana me imagino que no tienen algo de cabida en capturar a King Kong. Sigue siendo parte de los japoneses. Sí, 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 todo es parte de Japón. O sea, entonces me parece como muy estúpido ponerse la bandera de... Sí, es nuestro monstruo. Una, ni siquiera lo capturan. Y dos, no es un monstruo de origen americano. No. Es de origen americano porque yo decía, o sea, frío. Y en teoría el monstruo de origen americano sería, sí. ¡No! ¡Basta! Sí. Sí, entonces... Es una película que yo disfruto mucho. Y es una película que también tiene su encanto precisamente también con este arte de los Kaiju. Hay un rediseño de Godzilla. Godzilla, de hecho, ya no se veía amenazador. No, para nada. Pero tampoco se veía amenazador. ¿En Kong? No. Se veía menos amenazador. Y es muy curioso que Godzilla sea como una fuerza imparable y estúpida. Ajá. Pero su enemigo, King Kong, sea un alcohólico adicto a las drogas. Que se me hace muy curioso ese mensaje que sí tiene la película americana. Vamos a conseguir un fármaco que no genera adicción, pero que sí hizo adicto a un... Sí, lo vuelve adicto y, digo, desde la isla ya vivía como un borracho. Sí. O sea, porque en sus sacrificios se trataba de conseguir una mujer y las ollitas que se tomó. Sí. Y aquí quiero hacer una pequeña intervención. La pelea contra el pulpo, en su surgimiento, en su planteamiento, cuando inicia, es como este intento de demostrar que King Kong es el dueño de la isla y pues está ahí incluso también para defenderlos a los aldeanos. O sea, desde que aquí surgió la amenaza se me hizo muy buena hasta el diario momento de la pelea. Pero se me hizo muy buen el planteamiento de esa criatura. De hecho, es muy curioso porque también en relación con los aldeanos, sí, o sea, es blackface, sin ningún tapujo, por las cuestiones de presupuesto. Pero los aldeanos no son representados como ignorantes. No. De hecho, es muy graciosa la parte en la que empiezan a hacer su canto de celebración y empiezan a salir rayos. Para que sea, hay una relación entre el rayo y King Kong que ya también ahí te está explicando que es a partir de esta música. O sea, esta música como que llama la atención de la luz y todo esto. Y ellos piensan, ah, es que para los aldeanos un rayo va a ser un monstruo. Es cuando escuchan el rugido de King Kong. No, no es un rugido, es un rayo. Y empiezan a negarlo. Y sí, o sea, cuando aparecen ya también con el pulpo, que es un pulpo real. Sí. Un pobre pulpo. Pero también utilizan estos motion. Sí, ya en la pelea ya se utiliza su motion. Y unos cromas porque sí se nota que es. De hecho, no muy bien aplicado. De hecho, hay una secuencia muy curiosa en la que parece prendirle homenaje a King Kong. Cuando se están peleando por última vez, hay una secuencia en stop motion. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? No recuerdo. Ah. ¿Te acuerdas en la pelea de King Kong contra el tiranosaú? Ajá. En la original. Sí. ¿Qué es lo que hace King Kong? Que le... Lo patea. Lo patea. Lo patea y lo viene. Solamente aquí es al revés. Este, Godzilla. Godzilla lo patea. Ah, King Kong. Ok. Y es la única escena en la que sí tiene como en stop motion. No tan bien logrado como lo haría o Brian o... No, de hecho, las escenas con las botargas son muy buenas. Las escenas con stop motion y con muñecos, porque hay una escena incluso donde se nota que son muñecos. Sí, está atrás del monte Fuji. Ahí es donde falla un poquito. O sea, en esta sí falla un poco en ese. Y el montaje, bueno, no sé si así ocurrió también en la japonesa, pero el montaje también tiene fallas fuera de la pelea. El inicio tiene muchas fallas en montaje. Sí. Y es que también yo creo que es en relación a que le quitan también mucho el sentido crítico, porque hacia la última parte, la película tiene un tono un poco más serio. En la versión japonesa, porque literal te das cuenta de que a pesar de los intentos de la farmacéutica de presentar el gran duelo de estos dos monstruos, nadie lo está viendo en la televisión. Ok, todo el mundo huyó, haciendo a Putin este encuentro. Entonces, de hecho hay una especie de revelación también por parte del señor Taco y de sus camarógrafos, mientras también hay como una especie de apuesta. Creo que en la versión americana queda más marcada esta apuesta, o sea, ellos lo toman más como medio payaso. O sea, si la otra película es falsica, en la norteamericana es Egoldo. Y es Egoldo porque están diciendo, oh, nuestro monstruo le va a ganar a Putin, que por supuesto. Y si ganas un... sí, la vamos a perder. Ah, que también es muy gracioso del señor Taco, ¿no? Que todo lo deja al azar, excepto cuando no puede. Sí. Que es cuando se da cuenta de que no puede dejar las cosas en la sartén, que es una decisión. Y sí, o sea, hay detalles muy graciosos en la pelea final. Ah, bueno, si vamos a los detalles graciosos de la pelea final, la marometa que termina estampándose. Pero es que, ah, borracho, drogado. Pues sí, yo dije, ¿cómo lo vas a matar en una pelea si me acabas de drogar? Después de la escena, arriba del edificio. Arriba del edificio. Con la mujer, hermano, por obligación de un tractor. Ya decía yo que eso no era inteligente. No salía de nada. Que aparte, el edificio soporta a un King Kong de cercano de tamaño, ¿no? Sí, porque en el caso del Empire State, pues es lógico. Digo, por el tamaño, pero... Pero acá es el... Está el tamaño de Godzilla. Pero hay cosas que me dan mucha risa. En la parte del árbol, cuando agarra el árbol se lo pone en la boca. Sí. Es la más famosa y la que supuestamente se filtró de esta versión que va a aparecer en este 2021. En donde ahí está su pelea y le está dando el blócoli a Godzilla. Pero también me da mucha gracia y creo que también es parte del encanto de la película. No te das... O sea, los efectos no son muy logrados a comparación de cualquiera de las dos películas. Pero terminas enamorado de Joker. O sea, como que compras la idea y dejas de pensar que eso no lo sé. Pero en esta te tardas más tiempo. Sí, te tardas un poco más tiempo. De hecho, la estética, por ejemplo, de Godzilla es la misma situación. Cuando sale por primera vez, dije... Híjole, algo tiene este King Kong. Algo... No me logra convencer. Es que aparte tiene unos brazotes y... Pero parece como de esas cosas que están en... Siempre menciono esas cosas en este escobrador. Parece como de esas cosas de gasolinera. O sea, tiene unos brazotes y los mueve muy raro. O sea, como que le cuesta trabajo al actor. Y también al de... No, yo siento que le cuesta trabajo al de Godzilla y que el de King Kong... Y el de Godzilla se divertía muchísimo. Sí, porque ya habían aprendido en relación a las anteriores películas de Godzilla. Si en la película original de Godzilla se desmayaban por el calor del traje. Pues ya lo habían como aparatado. Y con el diseño, pues ya también no se ve tan pesado. Ya se ve bien pesada y se paga bien pesada. Ah, brinca. Y cuando se pelean... Es muy curioso que Godzilla tenga miedo. Cuando King Kong lo espera. Cuando está subiendo el monte. Y después se empieza a aventar en las piedras. En un momento Godzilla tiene miedo. Y empieza a tratar de vivir como animal. Sí. De hecho... En el caso de Godzilla... Y yo me imaginaba distinto después de que ocurre la primera pelea. Yo creí que Godzilla iba a ser el que iba a intentar como... Atacar por intención de supervivencia. Y no, Godzilla es el que ataca por supervivencia. Y se nota y sí se ve que... Sí, los dos son paparrón. Exactamente. ¿Y qué tanto pudiera ser como una intención de crítica? De decir, los americanos son así. Y los japoneses son, pues... Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Ya es más en cuestión de me voy a defender. O sea, voy a evitar el problema si puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, pues voy a entrarle. Y puede entrar por esa también. Incluso hay un discurso que a lo mejor no se le ha tocado. Puede ser, pero también... Me cuesta un poco de trabajo también, de nuevo. Porque a ellos no les importaba... Pues sí. O sea, ellos están armados con King Kong. Y de hecho la película, claramente... Yo no sé. Esos son una atrapa mentiras de primera. Cuando la gente dice... Oh, es que hay dos versiones. Sí, sí, hay dos versiones. La versión americana de camiseta con esto. Pero los finales no son iguales. Ajá. Digo, son iguales. O sea, es... King Kong tiene clara ventaja. Incluso la versión japonesa... Se cae en el agua, pero ya aparece Godzilla. Y nada más ves a King Kong. Y dice, no, pues ya se regresa a su isla. Porque la extraña. Lo que nada entiendo es que ya le dio una paliza a King Kong. Senzilla. Y entonces, por años siempre estuvo este mito de que había dos versiones. En una de los... Gringos tenían esta versión en donde... Y los japoneses tenían esta versión en donde Godzilla gana. No. No tienes idea de cuántas veces leí eso de niño en libros. Y era como corroborado cuando veía IMDB por primera vez en estos mingos de mi internet. Ajá. Cuando iba a los cibercabes y me ponía el leer de Godzilla. Era 10 pesos joven. Ajá. Y una paleta de Jul. Sí. Esa es la manzana verde. Entonces, me acuerdo que siempre estaba buscando en las bases de datos de Godzilla. Y siempre encontraba este mito. Ajá. Ajá. Y es un mito que ha perdurado más allá incluso de las cuestiones del internet. Porque uno ya tiene la posibilidad de encontrar... Las dos versiones... ¿Tú lo hiciste por flambo? Tengo que admitirlo, yo. Creía que íbamos a hablar de la de este año. Ajá. Ya lo estaba buscando en el internet. A ver si lo pongo en casa. Sí. No, no, ya estábamos hablando de la versión. Sí, sí. Y estoy seguro que si me hubiera puesto el tiempo, me hubiera visto las dos. Ah, pero es un mito que ha perdurado y la gente que lo menciona y lo defiende mucho, claramente no ha visto la película. He tenido debates con gente del internet. Siempre tengo debates con gente del internet. Eres el chico incómodo de Twitter. El chico incómodo del internet que siempre está quejándose de todo. Pero he tenido debates acalabados con gente que me asegura que tiene los dos finales. No existe. No. No. Sí, no hay forma. O sea, debería de ser que una versión en película, 35 milímetros, y que la debe de tener en una bodega. Sí existe. Porque no hay forma de que pueda estar escondida. No, ya, ya, ya. Con toda la idea, ya teniendo las restauraciones de Criterium, porque lo que tiene la versión de Criterium es que te ponen la versión un tanto japonés como la norteamericana, para que las puedas ver y disfrutar. No mire un ensayo, curiosamente. Solamente hay un ensayo de la versión... Es un ensayo escondido donde se habla de un final alternativo en donde ganar. Sí, por supuesto. Es un libro de ensayo también. Lo tienes que buscar. Sí. El final. Pero, sí, como digo, es una película muy divertida. Es una película, por lo menos en la japonesa, yo les recomiendo ver en la japonesa. La norteamericana creo que está más enfundada en esta cualificación. No es tan lograda como la norteamericana de Godzilla, porque la norteamericana de Godzilla respetaba más el sentido de la película. Aquí sí siento que es más. Más y quizás una de las cosas que más me molesta es que no escuchaste la música original. Sí, no es mala. Porque lo que hacen es utilizar temas de los monstruos del universo. De hecho, utilizan la música del monstruo de la laguna negra. Que no es mala música, pero... No, es que no empalma. O sea, es mala porque no empalma. No empalma. Los únicos temas que recuperan del score de Akira y Pukube es el tema de los aldeanos. Por ejemplo, extraño no son la música que sale en la radio. Que aparte... A lo mejor lo que hicieron es meterle procesos a otra música. Sí, exacto. No, pues es que era más fácil hacer eso. Porque también en Estados Unidos lo que hicieron fue agarrar la película y tratarla como una película sin nivel. Porque para ellos Godzilla era así. Para los japoneses era... No, pues se produjeron a nuestro aniversario y uno de estos hitos que resultó ser la película... La cuarta película más taquillera de Japón de ser. Y la película más taquillera de Godzilla, si no me equivoco, hasta la fecha. Ok. Y no dudo. No, de hecho... Será lo que será. La versión americana se nota que... Pues ya tiene esta tendencia de los blockbusters, aunque sea clase L. Que la intención pues es más corte, es interacción entre estas dos canturas, dejando al lado el mensaje. Obviamente ya se ve... El cine americano siempre lo ha tenido. Bueno, a pesar de que tiene por ahí muy buenas pitas y con muy buenos mensajes. Pero sí se caracteriza mucho por mejor, vamos a vender más acción, más entretenimiento. Sí, o sea, la que tal tiene que venir a pensar. Tiene que ver a dos monstruos películas. Exactamente, y se siente. La sentí mucho con esta intención de... Vamos a ver cómo se desarrollan los dos personajes, pero para su encuentro. Más que vamos a ver toda una historia que desenlaza en un encuentro. Y así es como la sentí completamente. Por eso a mí me resultó pobre la película, porque yo esperaba pues algo un poquito más interesante, en especial. Porque, pues, no sé, me quedé con menos de ver algo que pudiera darme un mensaje. Sí, o sea, como el giro que tendría Godzilla. Exactamente, pensar que es una película de menos botargas, algo más crítico. Pero aquí, es que también eso, Godzilla lo quiere por todas sus etapas. Y a partir de esta etapa es cuando Eiji Titsubura, que era el productor, dice, Ah, mira, por supuesto, el Godzilla estúpido es el que vende. Y vende cuando lo ponemos a pelear con otros monstruos, y vende porque es a con un monstruo. Entonces, a partir de esta película es cuando Godzilla adquiere ya este toque gracioso en sus posteriores películas. Digo, la siguiente película de Godzilla sería Godzilla contra Motra. Que Motra, de hecho, es también una exploración de parte de Hirohota, del 60, en la que también empieza a hablar con los aldeanos, y también esto. Porque a él le gustaba mucho esta noción de... Digo, o sea, él siempre tiene mucho interés en mostrar a la gente aldeana, o la gente que vive fuera de la sociedad, como muy pacífica. Y deberíamos respetar sus costumbres y sus dioses, en este caso Motra tiene esto. Y aquí también, aquí lo que logra es como contraposicionarlo con Godzilla, de una maravillosa manera, porque aquí, pues Godzilla es dedicado por los humanos, Motra es un dios y tienen que enfrentarse. Ahí literalmente Godzilla siempre quiere más este tinto. Siempre va tirando este tinto de villano, hasta que se vuelve amigo de Motra, que es cuando se tienen que pelear con Gidon, en otras películas. Entonces, sí, es un hombre que yo recomiendo en La Hanta, pues eso. Ahora está viendo aquí a Godzilla saliendo de... A Godzilla King Kong saliendo de su escondite, y enfrentándose en la cena que se enfrenta contra él. Contra el culpo. No... Creo que lo planteé mal. Sería un... ¿O sea, quieres que volamos a su... No, no hay falta, no hay falta. Quiero que me vean como Sophie. Soy contradictorio por naturaleza. El ser humano es contradictorio por naturaleza y así lo vamos a mantener. Así dice Alejandro Joderoso. Entonces, no, ya siendo un poquito más de reflexión, no es por parte de los americanos de hacer crecer a Godzilla, es por parte de los japoneses de hacer crecer a Godzilla, y al final lo terminan manteniendo como un dios. Entonces, es una... Si bien no es crítica como tal a cómo son los americanos, sí siento que va más orientado a... No tenemos problema con que ustedes americanos sean así. Nosotros los conocemos, los presentamos así, así presentamos a su monstruo, ¿Y su monstruo no salvo? ¿Su monstruo? Y de cierta manera también está hablando de que su monstruo también inicia esta etapa de Godzilla. O sea, ellos están agradecidos y enamorados de King Kong por eso. Y lo demuestra, y sí lo alcanza a retratar, y también se alcanza a ver en esta película mexicana. Están enamorados y lo retratan en la misma película, y así lo presentan. Porque es el que nos va a salvar. Y esta 100 veces es muy curiosa, y es muy noble, en cierto sentido, cinematográficamente hablando. Digo, a pesar de tener blackface y grupos lastimados. Pero eso es parte del contexto y también a las cuestiones de producción. Y yo tengo... Pesar que sé que eso no va a haber en la nueva película. No hay forma. No. No hay calidad. Porque por pesar es una producción gringa, es algo así. Pero... Pero fíjate, ahora como que se interpolan los personajes, ¿no? O sea, los gringos están agarrando a Godzilla tras años de tenerlo, y de tenerlo en perspectiva como un icono japonés. Y ahora lo utilizan en sus propias películas. Y con esta intención de que es esta fuerza de la naturaleza, que es la idea tan moderada, ¿no? Equilibra. Y están más enamorados de Godzilla y de King Kong. Ajá. Y habrá que ver qué es como lo retrata. Que a mí me gustaría ver a... Por lo menos, si nos van a entregar golpes, ver criaturas muy ágiles, o por... Si bien no... ¿Y los objetos ya lo permiten hacer eso? Sí, los objetos ya lo permiten. Entonces, ver un King Kong que sí puede resultar más amenazador. E incluso, bueno, al final de cuentas, tenemos esta línea de que los humanos no importan y que todos pueden morir. Entonces, esconderse detrás de edificios y ponerse a mover y agarrarse de los edificios y para corralar y atrapar a Godzilla por la espalda, que sería el punto débil de Godzilla. No puede caminar hacia atrás y no puede girar tan rápido. Gracias a su cola. No puede caminar hacia atrás. No puede caminar hacia atrás. No deberían. ¿Los cocodrilos no pueden caminar hacia atrás? Sí, nunca caminan hacia atrás en una película. ¿En esta situación? ¿En cuál película caminan hacia atrás? En esta... Bueno, no caminan hacia atrás, porque le echan las piedras hacia atrás. Ah, pero no caminan hacia atrás. En la pasada tampoco, no. En realidad los monstruos caminan hacia atrás. ¿No? Podríamos... Es un ensayo Godzilla, no caminan hacia atrás. Es como decir que los puercos no pueden moltear arriba, ¿no? ¿Qué raro? Pero es lógico, tiene su cola, su cola no nos permite como... No, pues no, se la pisaría. Sí, exactamente. Ya me ha cambiado el mundo. Es revelación del... No hemos visto nada el día de hoy más que Godzilla. Y se le dan las perspectivas que le cambiaron la idea. ¿Qué? De las cosas que ya lees por ahí, no de las cosas que tienen como herramientas para atacar, pues sí es su cola. Y si puede ser una amenaza, pero... De hecho lo usan en la de 2014, así mata a uno de los mutuos, ¿no? Con la cola. Sí, y aquí se ve más todavía la amenaza. En esta de Hinko contra Godzilla se ve más. Me gusta cómo manejan la cola de Hinko de Godzilla. De Godzilla Hinko. Estoy cambiando los nombres, pero me gusta cómo trabajan la cola de Godzilla. Se me hace que... Que sí lo ves como amenaza. El otro nada más pasaba así, le daba un besito y medio rompió los edificios. Pero aquí sí dice... Y ahora se le da. El ejército, tenía que decirlo. El ejército cuando se enfrenta... Se me hace de las escenas más visibles. Van con los tanques, porque ya tenemos otro tipo de armas en comparación de años atrás. Y van todos así, vamos, y los tanques. Y le empiezan a disparar. Y ven que no pueden. Ok, retira. De hecho, hay... Como también mencionaba, hay dos secuencias muy particulares con los títulos. De hecho, hay una de las mejores secuencias de tensión, que es cuando llega Godzilla con el 30. Cuando lo que sigue dando es como de esta importancia a los humanos. Y demostrar como este... terror que tienen. una amenaza tónica. Anteriormente hay... No recuerdo si... Sale el niñito diciendo. Porque cuando... Cuando llega el hermano al departamento, que ven a la vecina, ¿Dónde vas? No, pues, leemos algo de la ciudad. ¿Por qué? Y el niñito contesta, ¡Gochila! No, y dice... En la americana dice, quiero ver a Godzilla. ¿Quieres ver a...? No, en la persona dice, ¡Gochila! No, dice... Dice, o sea, se tiene el diálogo sobre Godzilla. Dice, es que quiero ver a Godzilla. Y dice, no, vamos a ir a un zoológico, le dice la mamá. Ya sabe. O sea, quita nada más de este tono. Sí, yo creo que puede. Porque aquí ya cuando llega Godzilla, rompe el tren y todo esto. Y también es lo que te mencionaba, o sea, al principio la farmacéutica llega con los militares. La farmacéutica está construida con una farsa total. O sea, te burlas de ellos. O sea, son muy graciosos, de hecho, también las expresiones de los tres actores son muy graciosos. A mí en algunas partes, pero tiene un humor muy japonés. Es un humor muy japonés. Muy japonés de la época. Y por ejemplo, cuando detona la... Que aparte quiere detonarla porque él es el jefe. Exactamente. Entonces, se cae, o sea, es una pelea por no detonarlo. Y cae sobre la de este. Y dije, eso es muy japonés. Eso es muy japonés. Pero bueno, ¿verdad? Y ya en plan militares, y quien filma y se presentan como, soy el director de esta farmacéutica. En realidad a mí me debería importar un carajo. O estamos peleándonos con una lagartija gigante. Acabamos de hacer un hoyo a ver si le podemos derrotar. Y no nos importa. Ellos viven en esta total seriedad de tetradaki a Godzilla. Ah, yo lo contagié. Yo lo contagié. El tetradaki a Godzilla como una amenaza real. Decir, oye, ten cuidado, o sea, ten cuidado. Y la farmacéutica no lo toma de esa manera. Este choque de sentimientos me parece muy gracioso. Y de ahí viene seguida, que es donde se encuentran, porque normalmente todas las demás películas están separadas. Y se nota mucho en la separación. Los militares y el macé y todo esto. La farmacéutica y así todo. Toda la película se maneja con este toque de chuzco. Pero después de este encuentro, tenemos una de las escenas que a mí me dije, de entrada dije, pobre persona que está en la botarga. Pero se me hizo una muy buena escena, en donde caía el ojero. Porque tú lo ves caminando bien normal, y de repente, ¡pum! No puede ser. Probablemente se rompió. Sí. Sí se vio que sí se cayó. Porque incluso parecía no coordinado. Siento que incluso el actor no sabía que se iba a caer en ese momento. Yo creo que... Porque de hecho hay un conteo de... Lo puedes ver en YouTube de las mejores caídas de Godzilla. Solo esa está comparada con una donde literal también la botarga como que se tropieza. O sea, pisa mal un escalón, se tropieza y se cae directo contra una pagoda. Que en todas las películas de Godzilla siempre rompe una pagoda. Por eso es muy gracioso que aquí la pagoda la rompan los dos. Los dos. No, pero... Pero lo hacen de una... De hecho, si te pones a verlo, es una destrucción que pudo no haber ocurrido. O sea, porque están ahí frente a frente. Vamos a rodearla. Ajá, pero no. Hacen salvo. Sí. Y empiezan a destrozar y demás. Sí. ¿Qué tienen contra los castillos japoneses? Yo que sí hago uno. Que de hecho, ahora que los recuerdo también, este roquín como que es pelirrojo y quizás se ve hecha como en referencia a este, ¿no? Sí, un homenaje. Una especie de homenaje. Una especie de homenaje. Sí, una especie de homenaje que al final de cuentas también, pues era como a lo mejor un anuncio para... Bueno, ya sí, un homenaje demasiado, realmente. No sé por qué hasta lo hice en modo... Intrigante. O sea, Hugo... ¿Qué? Muchas gracias por estar aquí con estas... Venga, pues... Ya lo tenemos que... Que es raro porque... Digo, yo podría estar hablando días de estas cosas. Ajá. Y yo podría aumentar todavía el diálogo si hubiera visto la capa. Sí, quizás. Pero bueno. La pueden encontrar en YouTube y de hecho la pueden rentar de manera legal. Si tú también la pueden buscar. Es muy fácil de encontrar la versión americana en Blu-ray. Y la versión japonesa la puedes ver en la colección de Criterion que... Yo siempre la hice comprar y le había dicho, la van a comprar. Pero en ese entonces yo vivía en la casa de mis papás. Ahora ya tengo responsabilidades y siempre la veo en Google. Con anhelo. Es una colección muy preciosa porque tiene todas las películas de Godzilla. De la original hasta Godzilla vs. Mecha Godzilla 2. Que es la última película que Honda dirigió en el 78. O sea, abarca toda la etapa clásica. Y cada película tiene una portada de un ilustrador diferente. Y son hermosas. Para empezar está hecho como si fuera un libro. Como las de Yamato. Como el libro de Yamato. Es hermoso. Esa es la única manera de que pueden ver la japonesa o la pueden buscar en el festival de Lentorren. Que ya les he enseñado cómo acceder con bases a ese festival. No lo hagan. Eso sí le cae. Háganlo en base a sus necesidades. Sí. Sí, sí, me agarro. Sí, nada más. La versión americana incluso está en YouTube. Y la versión, aunque no juegues por ella, es legal. Está como los monstruos de Universal. Que tienen sus películas en Universal. Esto también es un canal oficial de Luna. Ah, sí. Y hay una serie de películas también subidas por esta misma, distribuidas también. Y es que es Star, ¿no? Star's Get Up Fork. Que era el rock, el aso. ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Puedes ver la de Árrica? Sí. Sin pagar. Sin pagar. Aunque es la americana. Es la americana. Si ya quieres ver la japonesa, pues hay formas. Y si la quieres ver en español, también otro. Un Juan, quien sabe qué, también la subí en YouTube. Y no se lo hagan. ¿Y tiene doblaje? ¿No tú lo viste en un doblaje español, no? Es latinoamericano, pero es como de... Otro por como el chile, no se lo hagan. Se escucha como doblaje de caperucita. Ah, ¿el trae el lobo? Ah, ¿de ese doblaje medio extraño? Ah, entonces no suena curioso. No es que sea mejor, pero suena. Suena curioso, pero yo dije, lo voy a hablar en inglés. Y también se escucha rara, entonces no supe qué hacer. La terminé haciendo en inglés. Te desesperaste. Sí, bonita. Sí. En inglés, el doblaje no es tan bueno tampoco. Si le activan los subtítulos, son malísimos porque son subtítulos en inglés, pero generados automáticamente. Ah, ok. Entonces ya se imaginan. Malísimo. Sobre todo por el audio de la película que sacó en vieja, ¿no? Se ha de perder. Bueno, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros estas tres semanas. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por permitirme seguir viniendo. Yo encantado, sigo viniendo. Tenemos por ahí unas pláticas pendientes. ¿Puedes decir tus redes sociales ahora sí? Claro que sí. Con María Domínguez Ramírez en todos los medios. Bueno, en todos los medios, porque no tengo TikTok. Y no sigo para nada Twitter. Pero Facebook, Instagram. En lo hubiera podcast en Facebook, en Instagram, en Twitter. En lo hubiera podcast en YouTube, en Spotify. Y en ocasiones allá enfrente. Ajá, ¿ah, atrás? Hasta ahí enfrente. En el que pila cupo en X. Se estuvieron hablando de mascotas. Se estuvieron hablando de mascotas. ¿Sí entendiste lo que te dije de Keiko en peligro? ¿No? Ahora te lo cuento. Ok. Hablemos de miércoles. Tres de la tarde. Ok. Y ahora sí, ya. Recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Y ahora sí ya me siento tranquilo. Dije todo lo que normalmente digo al final y no me habías dejado. Lo último. Tim Chang'o, Tim Leratica. Tim Chang'o. Aunque también me gustó, ya, viendo estas perspectivas, en retrospectiva, me gusta más la película de Godzilla. Tiene mucho más mensajes, está mejor lograda. Pero soy Tim Chang'o. Yo también soy Tim Chang'o. No puedo mentirle a mi corazón. Muchas gracias por estarnos viendo. Ustedes ya no saben, soy el tipo del hombre que habla de cine. Nada más habla de eso. Y nos vemos. Bueno. Taa. Ostadgo, Cang. Taa. Taa. Sete. Ya. Sete. 됩니다. W